¡Suscríbete al canal! Muy bien, Rocío. Buenas tardes a todos. Bueno, cuéntanos un poco. Jorge Muñoz Wells ya es el virtual alcalde de Lima, juramentaría ya en los próximos días y asumiría el mandato el año que viene. Pero, ¿qué le espera? No tenemos los Panamericanos, tenemos el Bicentenario, hay mucha gente que pide que el tema de seguridad, el tráfico sean resueltos. ¿Cómo enfrentar todo esto? Bueno, de hecho sí se le enfrentan y le están viniendo muchos retos, le esperan muchísimos retos al alcalde de Lima. Y de hecho el perfil que tiene que tener él es un perfil de liderazgo. Si bien es un líder político, pues tiene que ir muy orientado hacia eso. Tiene que ser una persona muy inspiradora, una persona que inspire confianza. Creo que no solamente la parte actitudinal en este caso de competencia, sino también la parte de habilidades blandas. De llegar con el ensayo. De llegar, exactamente. Exactamente. ¿Y cómo lo has observado tú? ¿Qué cualidades has visto? Bueno, es una persona que inspira bastante justamente confianza. Es una persona que aparte tiene mucho el aval también de competencias, de la experiencia. Pues es una persona bastante preparada, es un político que tiene casi más de 20 años. Como regidario alcalde. Exactamente. Entonces le dan ciertamente un gran respaldo también firme en función un poco a su liderazgo. Tiene que ser una persona también, se le ve una persona muy orientada al servicio, que no solamente va atrás de repente un tema de votos durante la campaña, sino que es una persona que tiene mucha esa vocación y ese estilo de poder servir. Y empezó con un 4% de aprobación y escaló con un trabajo de hormiguita, digamos, y llegó finalmente a ser el ganador. Y tenía una gran competencia con Daniel Urresti, que digamos que tiene un mensaje un poco más claro, que la gente se identificaba con él, una persona más campechana. Entonces, ¿qué es lo que debe mejorar Jorge Muñoz en la comunicación, en estas habilidades? De hecho, el tema de la comunicación también creo que es algo bastante fuerte. Creo que es una persona que transmite bastante seguridad, bastante liderazgo, una persona con bastante... De hecho, a veces se confunde un poco el hecho de ser firme al momento de poder expresarse con el hecho de poder ser de repente insensible. En el caso de él no es así, es una persona que se expresa muy bien, muy pausada, bastante firme. Entonces, creo que la comunicación que él tiene, tiene bastante llegada, pero sí es necesario para una persona que está en política. Otra de las cualidades también que siento debe tener mucho, en este caso el perfil de un alcalde, es el hecho de que tiene que estar una persona bastante decisiva, muy firme en el tema en cuanto a la toma de decisiones que pueda tener. Y preparado y abierto para las críticas, porque tiene que enfrentar a la prensa, tiene que enfrentar, aunque los regidores son la mayoría de Acción Popular, pero también hay de otros partidos y tiene que estar preparado a todo lo que se viene. Exacto, ¿no? Y una persona sobre todo también con una visión estratégica. De hecho, las propuestas que se dan, de hecho, el tema de todo lo que... de toda la campaña que le ha traído, ¿no? Las propuestas que se van dando también tienen que ser bastante consecuente, ¿no? Muy concertador. Siento que el liderazgo que él tiene es también muy concertador. De hecho, estaba escuchando el día de ayer, pues, que ha llamado a todos los demás partidos un poco para que pongan... Venguela y ayer le entregó, ¿no? Su plan de gobierno. Exacto, ¿no? Entonces, eso también habla bastante del estilo y liderazgo que él tiene, ¿no? Una persona que no solamente es concertadora, sino también conciliadora. Porque creo que para el papel que le espera durante estos años que va a ser nuestro alcalde, pues, también tiene que ser muy conciliadora y muy negociadora, ¿no? Dentro de las propuestas he visto que muchas de ellas también, pues, tienen... son bastante aterrizadas y bastante realistas. Aterrizadas un poco en la realidad de Lima, pero creo que también tiene que ser muy conciliador de cara a la experiencia también que ha tenido Miraflores, ¿no? Por supuesto. Ahora, Acción Popular, ¿cómo observas este partido? ¿No tiene más de 10 municipios que ha ganado? Un partido que para muchos renace, que está en su mejor momento. Creo que es el momento de justamente de que él, como ahora figura y alcalde de Lima, pueda poner justamente esas competencias, esos valores, todo lo que se involucra, significa el partido ante la disposición del pueblo y también con todas las obras que él pueda tener más adelante. ¿Qué más podemos observar de estas elecciones? Porque hay un ausentismo de la población también a la hora de votar y no vemos muchas mujeres, ¿no? Teníamos a Yamila Osorio en Arequipa, pero en esta oportunidad no hay gobernadoras, hay una virtual alcaldesa de San Juan de Miraflores, María Nina, pero ¿qué ha pasado con la población? ¿Por qué se ha inclinado para cierto lado o es que no ha habido candidatas? Yo lo que estaba observando y de hecho revisando un poco en cuanto a la propuesta de Jorge Muñoz, es que, bueno, sí él pone un papel bastante importante en el rol de la mujer, ¿no? Y de hecho, estaba en la mañana también escuchando un poco entre las noticias de que ha incluido a varias señoritas, señoras dentro del grupo, del equipo que va a tener el trabajo y creo que esto de cara un poco a lo que la propuesta que él podría tener en cuanto a eso también es muy bueno, ¿no? Hoy en día que el rol de la mujer pues se está empoderando muchísimo más, que estamos teniendo mayor presencia también en diferentes ámbitos, ¿no? Tanto en la parte política como también en diferentes ámbitos a nivel corporativo, creo que es importante. Y creo que él sí, dentro de la propuesta que presenta, pues está dando algunos ejemplos y está incluyendo el rol protagónico de la mujer también dentro. Ahora, hay un tema de corrupción, ¿verdad? Bastante fuerte en diferentes distritos, Punta Negra, La Victoria, Punta Hermosa. ¿Cómo va a llegar estos alcaldes, estas autoridades, digamos que reciben un gobierno bastante marcado, golpeado? Por ejemplo, George Forsyth y La Victoria, hemos visto el tema del cobro de cupo, Gamarra y los intocables ediles, ¿no? ¿Qué le espera también a estos alcaldes que toman estos municipios? Creo que una propuesta hoy en día del alcalde, y estaba revisando un poco, es la propuesta de integridad, ¿no? Como tú bien lo mencionas, Rocío, estos últimos semanas, meses, se ha visto mucho el tema de corrupción, ¿no? Y es bastante sensible a la población. Creo que en este punto, por ejemplo, la campaña que he estado observando de todos los candidatos, y en especial un poco el mensaje que daba Jorge Muñoz, era muy orientado al tema de la no corrupción, de no tener renuncias y todo eso. Creo que estas elecciones también han ido muy orientadas hacia eso. Creo que la población, pues, ha buscado dentro, de repente, el abanico de opciones, pues, ha preferido mucho personas bastante íntegras, ¿no? Personas bastante honestas, que pueden ser muy fieles a sus principios. Este electorado, digamos, ha leído más, ya no se deja llevar por promesas, por tápers o por caras felices, y estas pancartas que se colocan a lo largo de todas las calles, ¿cómo has observado el electorado? Además, hay un millón y medio de jóvenes que han votado por primera vez, entonces, ¿qué podemos decir? Sí, mira, lo que yo te he observado y un poco la mirada que yo he dado es que, efectivamente, siento que hay una mayor participación de la población joven, siento que hay muchísimo más énfasis en el tema de la información, en que se compartan. Creo que el tema de las redes sociales, claro, también ayuda bastante y ha tenido un papel bastante fundamental en eso, pero siento que sí, que ya hay muchísimo mayor protagonismo de este público joven, que antes de repente no se tomaba mucho en cuenta, ¿no? Pero que ahora sí vemos mucho interés en ellos de poder informarse, ¿no? Creo que sí, cada vez está teniendo un rol muchísimo más protagónico. Y en general, ¿cómo has visto tú, digamos, estos cambios entre los candidatos? ¿Crees que el no asistir a este debate, donde tenía la oportunidad de hablar ante miles de personas, le costó la candidatura de Renzo Rayardo, por ejemplo? Creo que el tema de la comunicación, pues yo diría que más allá de darle costado, creo que uno ante ese tipo de actitudes también demuestra muchas competencias, ¿no? Demuestra muchos roles en cuanto al tema de la comunicación, en cuanto al tema de ser transparente. Siento que el liderazgo involucra todo eso, ¿no? Un líder político involucra no solamente la actitud que pueda tener frente, de repente, a las propuestas o de cara a poder proponer, sino también de cara a cómo es él y mostrarte totalmente genuino, ¿no? Siento que ese no ir, por así decirlo, al tema del debate, sí no le permitió tampoco, de repente, pues, dar a conocerse un poco más, ¿no? Cosa que en este caso... ¿Cómo para...? Exactamente. Yo creo que la población también está con mucha necesidad de información y de poder captar. Creo que esos espacios son espacios donde realmente los políticos, y en este caso, los candidatos, pues, se pusieron a lucir un poco más también frente a los demás, ¿no? Y en el caso de Daniel Urresti, porque para muchos era, digamos, el preferido después de este juicio sobre el caso de Ustíos, que finalmente lo absolvió, ¿qué fue lo que le faltó? ¿Qué le restó? ¿Qué puntos jugaron en contra de él? Bueno, yo creo que todos los candidatos realmente, como todos, también tenemos tanto competencias fortalezas como áreas de mejora, ¿no? Yo creo que el tema de la comunicación es bastante importante, ¿no? Muchas veces, y hace un momento te decía un poco, el hecho de poder ser firme, porque muchas veces también al candidato Jorge Muñoz se le decía, pues, que no se le veía tan firme, ¿no? Pero demostrar esa firmeza, pero también darse cuenta de que uno puede ser... El hecho de que uno sea firme no necesariamente tiene que ser insensible. Entonces, el poder también ser empático con la población, ¿no? Yo creo que... O sea, digamos, gritar no significa mostrar firmeza, ni seguridad. Exactamente, exactamente. Yo creo que eso también son... Eso es parte del lenguaje no verbal que todos nosotros tenemos, ¿no? Que estamos con las miradas, con el tono de voz, qué es lo que estamos transmitiendo. Creo que hoy en día, pues, el público nuevamente está muy, muy expectante de eso. Y, pues, sirvió algunos y otros no, y otros no lo mostraron simplemente. Perfecto. Finalmente, Sonia, ¿cuáles son los puntos que Jorge Muñoz debería, digamos, tomar en cuenta para iniciar ya en la alcaldía de Elipa? Yo creo que afianzar mucho su liderazgo. Él tiene un liderazgo muy inspirador, muy orientado al tema de la integridad, muy participativo. Él debe afianzar mucho los canales también de comunicación con el público, con la ciudadanía, que es quien lo ha elegido, ¿no? Mucha orientación, mucha firmeza en el tema de las tomas de las decisiones, ¿no? Una visión totalmente estratégica también acerca de lo que quiere más adelante, lo que quiere para la ciudad, porque tiene muchas propuestas muy interesantes, ¿no? Verlas vializables, que sean viables, ¿no? Con los demás candidatos. Y, nada, yo creo que afianzar un poco ese liderazgo bastante interesante que él tiene, ¿no? Porque, digamos, pasamos de un alcalde mudo, como le decía Ana Castañeda, a un alcalde, digamos, más moderado, pausado. Sí, un alcalde firme, yo diría que bastante moderado, cauto, pausado, que transmite bastante confianza, ¿no? Bastante confianza, transmite bastante cercanía también con la gente, ¿no? Más allá de repente de los eslovan que en un momento se le pudieron haber... Por eso hubo algunas cositas que no cuadraron para algunas personas. Exacto. Más allá de eso, yo creo que es un alcalde que tiene un liderazgo mucho de puertas abiertas y eso es muy bueno también para la población, ¿no? Perfecto, Sonia. Muchísimas gracias, entonces, por ayudarnos con este perfil que esperamos que las autoridades puedan mantener y que lleven una gran gestión. Es momento de hacer una pausa. Regresamos con más noticias. ¡Gracias!